¡Suscríbete! Lo estamos terminando ya hecho por nosotros Un par de tracks fueron producidos por Andrew Wise Que fue el productor de nuestro primer disco Sobre todo con muchas ganas de que la gente lo escuche Ya estamos haciendo los últimos ajustes al disco Ya se va a mandar a hacer las copias para distribución Se llama Kimono en Llamas Creo que es las puertas abiertas de nuestro subconsciente de los tres Así que todos pueden echar un ojo y observar que hay adentro de estos tres cerebros A lo largo de la historia de Liquids, cada disco ha sido diferente Del karaoke a Jardín cambió un poco y de Jardín a Perfume Pantera cambió aún más Fue más como rocker ¿Este disco cómo suena? Este disco es producido casi el 80% por nosotros Y es una especie de avalancha de lava que va pasando por mundos Derrullendo a distintas velocidades con distintos tonos y colores Yo creo que eso suena Nos gusta mucho que ahora que lo estamos escuchando ya terminado y todo armado No suena a nadie, no suena a nada que hayamos escuchado antes No son canciones de rock como tal, así como fue el Perfume Pantera Que era un disco que parecía más un concierto en vivo de una banda de rock Y que buscábamos ese sonido cuando lo hicimos Y por eso lo grabamos los tres juntos y como con esa esencia de un show Y este es todo lo contrario, es experimentación total En la mitad de las canciones no utilicé el bajo En la mitad de las canciones Theo no usaba la batería O sea, era como realmente jugar con lo que tenemos y lo que hemos aprendido Y de ahí este experimento sonoro que es Kimono en Llamas ¿Cómo ven la escena musical en este momento en el país? Liquid es una banda que ha tocado en distintos escenarios En fin de cuentas la apertura a la música como que sí se está dando más fuerte que en otros tiempos Y se están dando lugares y escenarios para bandas ya consolidadas como ustedes Y para las bandas más underground Tiene que ver con que la gente no deja de hacer música, no deja de querer tocar Nunca se va a perder esa ansia como seres humanos de crear y demostrarlo a los demás Y creo que eso es lo que nos mantiene vivos hoy en día como escena musical Porque si nos basáramos en los cimientos que generó industrias extranjeras como disqueras Que apoyaban y pagaban lana para hacer discos Y que ahora ya no hay, hay una crisis inmensa mundial Lo único que mantiene viva la escena es las ganas de hacerlo Y de ponerte a trabajar y de mostrar tu trabajo Y de grabar canciones y de salir a tocarlas Eso es lo que lo mantiene vivo Cierto, el disco se llama Kimono en Llamas Y el regreso de los insectos Como el nombre que tiene el paréntesis abajo Como la canción que tiene otro nombre Este es el Kimono en Llamas y es el regreso de los insectos Porque regresan cosas de nuestro subconsciente de niños Estamos tratando de aterrizar todo eso Se llama Cabeza de Limón, el sencillo Regreso de los insectos y el regreso de los Liquids a estar tocando Página de Internet o MySpace Internet es liquids.com.mx El myspace.com.liquids Ahí estamos súper al pendiente de todo lo que se nos escribe Ahí está nuestro video anterior La vida es corta Están todos los videos Y están un montón de cosas para que la gente nos escriba De comentarios Y ahí vendrán premisas de lo que es el nuevo disco Así que estén pendientes Cabeza de Limón Tú ya escuchaste Kimono en Llamas Pues si no, escúchalo Ellos son los Liquids Estamos en YoMente Chido Estamos en Llamas